Pues, Jebo, te vas a por el bote. Venga, venga. 47.500 euros. 500 ya son tuyos. Y ahora vamos a por el premio gordo. Animales, ¿cómo se llama la hembra del caballo? Llegua. ¿Con qué astro se comparaba al rey Luis XIV de Francia? El rey Sol. Correcto. Ciencia, ¿qué filósofo griego está considerado el padre de las matemáticas? Ay, Sócrates. ¿O no era Sócrates deporte? ¿De qué deporte de contacto fue campeón coikili antes de ser futbolista? ¿Esto era de lucha grecorromana? Paramos. No hemos llegado ni al Ecuador y lo estás haciendo muy bien. Te voy a aclarar deporte y vamos al cine. ¿Preparado? Venga. Tiempo. Lucha grecorromana es correcto. Cine, ¿quién dirigió a Sofía Loren y Clark Gable en la bahía de los ensueños? Paso. Tiempo. Ciencia, ¿qué filósofo griego está considerado el padre de las matemáticas? Pitágoras. Paramos. Tiempo. Pitágoras es correcto. Cine, ¿quién dirigió a Sofía Loren y Clark Gable en la bahía de los ensueños? Federico Fellini. No fue Fellini. ¿Quién dirigió a Sofía Loren y a Clark Gable en la bahía de los ensueños? John Ford. John Ford. Paramos. Te lo aclaro. Espera poco. Vale, vale, ¿qué quieres que te cuente? Pues mira, Clark Gable, con aquel bigotín que era, tú estás pensando, estás pensando. Tiempo. ¿Quién dirigió a Sofía Loren y Clark Gable en la bahía de los ensueños? Mastroianni, el mismo Mastroianni. Paramos. Tiempo no es correcto. ¿Quién dirigió a Sofía y Clark Gable? Los hermanos Lumière, no lo sé. No, fue Melville Sevelson, el director norteamericano, 47.500 euros que quedan ahí, 500 que te llevas.